Hola, mi nombre es Lona, llevo trabajando en Naturgross desde el 2016, formo parte del Departamento de Administración y Finanzas. Comencé como auxiliar administrativa y cada vez he adquirido más responsabilidades. Para mí Naturgross es una empresa familiar y realmente lo es, porque está siempre al tanto de las necesidades sociales y medioambientales de cada miembro de esta familia. En mi caso, como viví muchos años en España, me resultó muy difícil cambiar de un país para otro, porque para mí Marruecos es solo venir, pasar las vacaciones y volver. Nunca pensé que voy a volver a vivir en Marruecos, pero en Naturgross encontré este entorno familiar que necesitaba. Y quiero aprovechar para dar las gracias a mi jefe Ricardo Minollo y a mis responsables Adalai Salmira, que me apoyaron siempre en lo profesional y lo personal. Y también me dieron la oportunidad de formar parte de esta gran familia, que siempre tenemos un buen ambiente, de trabajar en equipo y una actitud positiva. Ahora ya tengo mi familia, tengo una niña de cuatro años y nunca encontré un problema de llevar mi vida personal y profesional. Gracias.